Srimad Bhagavatam, canto quinto, el ímpetu creativo, por su divina gracia. A.C. Vaktivedanta Swami Shila Prabhupada, fundadora acharya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Apítulo 10. Encuentro entre Shadavarata y Maharaj Rahugana. En este capítulo se cuenta cómo Bharata Maharaj, ahora conocido como Shadavarata, fue favorablemente acogido por el rey Rahugana que gobernaba los estados de Sindhu y Saubira. El rey obligó a Shadavarata a cargar su palanquín y lo reprendió por no llevarlo correctamente. Sucedió que se necesitaba un porteador para el palanquín del rey Rahugana, y los jefes de los porteadores vieron en Shadavarata la persona más idónea para el trabajo. Así que lo obligaron a cargar el palanquín. Shadavarata no protestó ante aquella arrogancia, sino que aceptó humildemente el trabajo y cargó el palanquín. Sin embargo, lo llevaba teniendo mucho cuidado de no pisar a las hormigas y cada vez que veía una, se detenía para dejarla pasar. Debido a ello, no podía llevar el mismo paso que los otros porteadores. El rey, que iba en el palanquín, se enfadó mucho y riñó a Shadavarata con palabras soeces. Shadavarata, que estaba completamente libre del concepto corporal, no protestó y siguió cargando el palanquín. Pero, como seguía haciendo lo mismo, el rey lo amenazó con castigarlo. Ante la amenaza del rey, Shadavarata habló, protestando del grosero lenguaje con que el rey lo había reñido. Este, al escuchar las instrucciones de Shadavarata, cobró conciencia del verdadero conocimiento. Entonces, comprendió que había ofendido a una persona santa, a un gran erudito, y oró a Shadavarata con gran humildad y respeto. Ahora, deseaba entender el profundo significado de las filosóficas palabras de Shadavarata, y muy sinceramente le pidió perdón. Admitió que quien ofende los pies de loto de un devoto puro será sin duda alguna castigado por el tridente del señor Shiva. Texto 1 Sukhaed Goswami continuó. Mi querido rey, por aquel entonces, se encontraba de viaje hacia Kapila Ashran, el rey Rahugana, gobernador de los estados de Sindu y Saubira. A orillas del río Ikshumati, el jefe de los porteadores que llevaba el palanquín del rey, vio que necesitaba otro hombre. Salieron a buscarlo, y la casualidad les llevó hasta Shadavarata. Se fijaron en él, porque Shadavarata era muy joven, fuerte y de miembros robustos. Reunía las condiciones óptimas para llevar cargas, como los asnos y las vacas. Pensando de este modo, no vacilaron en obligarle a cargar con el palanquín, aunque no era un trabajo adecuado para la gran alma, Shadavarata. 2. Sin embargo, debido a su actitud no violenta, Shadavarata llevaba el palanquín de un modo muy irregular. Caminaba, pero antes de dar un paso se aseguraba de que no hubiera hormigas delante, pues no quería pisar ninguna. En consecuencia, no podía seguir el paso de los demás porteadores. Ante las sacudidas del palanquín, el rey Rajugana preguntó de inmediato a los porteadores. ¿Se puede saber que son esos bandazos? Más les vale que lleven el palanquín como es debido. Significado Shadavarata fue obligado a llevar el palanquín, pero no por ello dejó de sentir compasión por las pobres hormigas que pasaban por el camino. El devoto del Señor no olvida su servicio devocional ni otras actividades positivas, ni siquiera en medio de grandes sufrimientos. Shadavarata fue obligado a llevar el palanquín, a pesar de que era un brahmana cualificado, muy elevado en el conocimiento espiritual. Eso no le importaba, pero mientras caminaba no podía olvidar su deber y tenía cuidado de no matar ni a una hormiga. El Vaishnava nunca es envidioso, ni innecesariamente violento. En el camino había muchas hormigas, pero Shadavarata se aseguraba antes de cada paso, solo ponía el pie en el suelo cuando veía que ya no había hormigas. El corazón del Vaishnava es siempre muy bondadoso con todas las entidades vivientes. En su Sankhya Yoga, el Señor Kapiladeva explica, Surida Sarvadehinand, las entidades vivientes adoptan distintas formas corporales. Los Novaishnavas solo consideran dignos de su compasión a los seres humanos, pero Krishna declara que Él es el Padre Supremo de todas las formas de vida. Por consiguiente, el Vaishnava procura no matar prematura o innecesariamente ninguna forma de vida. Todas las entidades vivientes tienen que completar un determinado periodo de tiempo enjauladas en un tipo particular de cuerpo material. Antes de elevarse o evolucionar a otro cuerpo, tienen que completar el periodo de tiempo asignado al que ahora tienen. Al matar a un animal o a cualquier otro ser vivo, lo que se está haciendo es crear un obstáculo que le impide completar su periodo de prisión en determinado cuerpo. Por lo tanto, no se debe matar ningún cuerpo por complacer los propios sentidos, pues eso trae consigo la responsabilidad por la actividad pecaminosa. 3. Cuando escucharon las amenazadoras palabras de Maharaj Rahugana, los porteadores del palanquín sintieron mucho miedo de que los castigase y le respondieron con las siguientes palabras. Significado. Según la ciencia de la política, el rey a veces apacigua a sus subordinados, a veces les castiga, a veces se burla de ellos, y a veces les premia. Ese es el modo en que gobierna el rey a sus súbditos. Los hombres que llevaban el palanquín se daban cuenta de que el rey estaba enfadado y de que iba a castigarlos. 4. ¡Oh, señor! Repara, por favor, en que no estamos siendo negligentes en el cumplimiento de nuestros deberes. 5. Fieles a tu deseo, hemos estado llevando este palanquín. Pero este hombre que se ha unido hace poco a nosotros no puede caminar con rapidez. No es imposible llevar el palanquín con él. 5. Significado. 6. Yadavarata, además de ser un brámana de casta elevada, era también un gran devoto, mientras que los otros porteadores del palanquín eran yudras. 7. Los yudras no son compasivos con los demás seres vivos, pero un Vaisnava puede actuar como un yudra. 7. Siempre que se combinen un yudra y un brámana, es seguro que en la puesta en práctica de los deberes habrá desequilibrio. 8. Los yudras caminaban con el palanquín sin preocuparse en lo más mínimo, por no pisar las hormigas. 9. Pero Yadavarata no podía actuar como un yudra. De ahí surgió el problema. 10. El rey Rajugena entendió las razones de los porteadores que temían ser castigados. También comprendió que las irregularidades en la marcha del palanquín eran culpa de una sola persona. Perfectamente convencido de esto, escuchó la explicación de los porteadores y aunque era un hombre de gran experiencia y muy versado en la ciencia política, se irritó un poco. Esa ira se debía a su naturaleza innata de rey. En realidad, la mente del rey Rajugena estaba cubierta por la modalidad de la pasión. Por esa razón, dirigió las siguientes palabras a Yadavarata, cuya refulgencia brahmán estaba velada como un fuego cubierto por cenizas y no era claramente visible. Significado En este verso se explica la diferencia entre Rajuguna y Satuaguna. El rey era muy justo y estaba muy versado en la ciencia política y en la administración del gobierno. Pero, a pesar de ello, estaba bajo la influencia de la modalidad de la pasión. Por esta razón, bastó una pequeña agitación para que se irritase. Yadavarata, a pesar de todas las injusticias que había tenido que soportar por actuar como un sordo mudo, gracias a la fuerza de su avance espiritual, permaneció callado. No obstante, su Brahma Tesha, su refulgencia brahmán, no se podía apreciar con claridad. El rey Rajuguna dijo a Yadavarata, ¡Qué duro es esto, mi querido hermano! De verdad que pareces cansado, después de tan largo trayecto cargando el palanquín tú solo y sin ayuda de nadie. Además, como eres muy viejo, estás muy delicado. Mi querido amigo, ya veo que no eres recio, ni fuerte, ni robusto. ¿Es que tus compañeros no te ayudan? De este modo, el rey criticó a Yadavarata con sarcasmo, pero Yadavarata, a pesar de esas críticas, no se identificaba con el cuerpo ni con la situación. Como había alcanzado su identidad espiritual, sabía que él no era el cuerpo. No era ni gordo, ni flaco, ni delgado. Nada tenía que ver con aquel montón de materia, combinación de los cinco elementos densos y los tres elementos sutiles. Y no tenía nada que ver con el cuerpo material de dos brazos y dos piernas. En otras palabras, percibía perfectamente su identidad espiritual, Ahambra Mashmi. Por lo tanto, no se vio afectado por los sarcasmos y las críticas del rey. Y sin decir nada, continuó llevando el palanquín como antes. Significado. Yadavarata estaba completamente liberado. No se preocupó ni lo más mínimo cuando los dacoits trataron de matar su cuerpo. Sabía con toda certeza que él no era el cuerpo. Aunque hubieran matado su cuerpo, no le habrían preocupado, pues estaba profundamente convencido de la afirmación que encontramos en el capítulo 2 de la Bhagavad Gita, el texto 20. Sabía que no podían matarle ni siquiera si mataban su cuerpo. Pero, aunque él no protestó la suprema personalidad de Dios, por intermedio de su agente no pudo tolerar la injusticia de los dacoits, de modo que por la misericordia de Krishna se salvó y los dacoits fueron matados. En el caso presente, mientras llevaba el palanquín, también sabía que él no era el cuerpo. Tenía un cuerpo fuerte y robusto, en plenitud de facultades, completamente capaz de cargar el palanquín, pero como estaba liberado del concepto corporal, las sarcásticas palabras del rey no le afectaron en lo más mínimo. El cuerpo se crea conforme al karma de la persona y la naturaleza material aporta los componentes necesarios para la formación de un determinado tipo de cuerpo. El alma es diferente de la estructura corporal que la cubre. Por lo tanto, nada de lo que se puede hacer al cuerpo, tanto si es beneficioso como si es dañino, puede afectar al alma espiritual. En los Vedas encontramos el precepto Asango He I Am Purusha. El alma espiritual siempre está libre de la influencia de las circunstancias materiales. Siete. Después de esto, el rey vio que las sacudidas del palanquín continuaban. Entonces se irritó mucho y dijo, tú, ¿tú, Bribón? ¿Qué estás haciendo? Estás muerto a pesar de tener una vida en el cuerpo. ¿Acaso no sabes que soy tu amo? Me está faltando al respeto y no estás cumpliendo mi orden. Por desobedecerme, te voy a castigar tan severamente como lo hace Yamarash, el superintendente de la muerte, cuando castiga a los pecadores. Te voy a aplicar el tratamiento adecuado para que vuelvas a tus cabales y actúes como es debido. Ocho. Creyéndose el rey, Maharaj Rahugana estaba bajo la influencia del concepto corporal, sometido a las modalidades de la pasión y la ignorancia de la naturaleza material. En un arranque de locura, reprendió a Shadabharata con palabras absurdas y fuera de lugar. Shadabharata era un devoto sublime, morada querida de la suprema personalidad de Dios. El rey, aunque se consideraba muy culto, no conocía las características ni la posición del devoto avanzado que está situado en el plano del servicio devocional. Shadabharata era la residencia de la suprema personalidad de Dios. En su corazón, llevaba siempre la forma del Señor. Era el amigo querido de todos los seres vivos. Estaba completamente libre del concepto corporal, esbozando una sonrisa, dijo las siguientes palabras. Significado. En este verso, se expone la diferencia entre una persona inmersa en el concepto corporal y una persona que está más allá de ese concepto. Maharaj Rahugana, bajo la influencia del concepto corporal, se consideraba un rey y reprendió a Shadabharata con una certa de improperios. Shadabharata, que estaba perfectamente establecido en el plano trascendental de la autorrealización, no se enfadó lo más mínimo. En lugar de ello, sonrió y comenzó a impartir sus enseñanzas al rey. El devoto Vaishnava, muy avanzado, es amigo de todas las entidades vivientes. Por esa razón, también es amigo de sus enemigos. De hecho, no considera enemigo a nadie. Suridá sarvadehinán. A veces un Vaishnava se irrita externamente contra un no devoto, pero esa ira es buena para el no devoto. Las escrituras védicas nos dan ejemplos de esto. Narada, en cierta ocasión, se enfadó con Nala Kubara y Manigriva, los dos hijos de Kubera, y les castigó convirtiéndoles en árboles. Como resultado de ello, más adelante fueron liberados por el señor Sri Krishna. El devoto está situado en el plan absoluto y tanto si está enfadado como si se muestra complacido, no hay diferencia, ya que en ambos casos concede su bendición. Nueve El gran Brahman Ayadabharata dijo, mi querido rey y héroe, ciertamente con tus sarcásticas palabras has dicho la verdad. En realidad no han sido simples palabras de reproche, pues quien lleva el peso es el cuerpo. Ese peso no me pertenece a mí, que soy el alma espiritual. En tus afirmaciones no contradices la realidad, ya que soy distinto del cuerpo. Yo no soy el que carga el palanquín, quien lo carga es el cuerpo. Ciertamente, como tú has señalado, yo no me he esforzado para llevar el palanquín, pues estoy desapegado del cuerpo. Has dicho que no soy fuerte y robusto, son palabras propias de una persona que no conoce la diferencia entre el cuerpo y el alma. El cuerpo puede ser delgado o grueso, pero ninguna persona culta diría semejante cosa del alma espiritual. En cuanto al alma espiritual, no soy ni gordo ni flaco, por eso estás en lo cierto cuando dices que no soy muy robusto. Si yo tuviera algo que ver con el objeto de este viaje y del camino que seguimos, pasaría por muchas dificultades, pero como no tienen que ver conmigo, sino con mi cuerpo, no me suponen la menor molestia. Significado. En el Bhagavad Gita se afirma que la persona avanzada en el conocimiento espiritual no se perturba con los dolores y placeres del cuerpo material. El cuerpo material es completamente distinto del alma espiritual y sus placeres y dolores son superfluos. La práctica de penitencias y austeridades tiene por objeto hacernos comprender la diferencia entre el cuerpo y el alma y que el alma no se ve afectada por los placeres y dolores del cuerpo. Shadavarata en realidad estaba situado en el plano de la autorrealización. Estaba completamente liberado del concepto corporal. Por consiguiente enseguida asumió su posición y convenció al rey de que todas las palabras irónicas que le había dicho acerca de su cuerpo en realidad no podían aplicársele a él como alma espiritual. Diez La gordura la delgadez los sufrimientos del cuerpo y de la mente la sed el hambre el miedo las disputas los deseos de felicidad material la vejez el sueño el apego a las posesiones materiales la ira la lamentación la ilusión y la identificación del cuerpo con el ser no son más que transformaciones de la cubierta material del alma espiritual todas esas cosas afectan a la persona que está absorta en el concepto material del cuerpo pero yo estoy libre de todos los conceptos corporales y por consiguiente no soy ni gordo ni delgado ni ninguna de las demás cosas que has mencionado significado en una canción Shrila Narutandastakur dice la persona espiritualmente avanzada no tiene ningún vínculo con el cuerpo ni con las acciones y reacciones del cuerpo aquel que llega a comprender que no es el cuerpo y que por lo tanto no es ni gordo ni flaco alcanza la forma más elevada de iluminación espiritual mientras no alcancemos el plano de la iluminación espiritual el concepto corporal nos mantendrá enredados en el mundo material en la actualidad toda la sociedad humana está trabajando bajo la influencia de ese concepto corporal por lo tanto en los yastras cuando se habla de la gente de esta era se les da el nombre de Dwipada Pachu animales de dos piernas en una civilización dirigida por esa clase de animales nadie puede ser feliz nuestro movimiento para la conciencia de Krishna está tratando de elevar a la caída sociedad humana hasta el plano de la comprensión espiritual no todo el mundo puede llegar enseguida a un nivel de iluminación espiritual como el de Shadavarata sin embargo como se afirma en el primer canto del Srimad Bhagavatam capítulo 2 texto 18 con la difusión de los principios Bhagavata podemos elevar a la sociedad humana hasta el plano de la perfección la persona que está libre de los conceptos corporales puede avanzar hacia el servicio devocional del señor cuando más nos liberamos del concepto corporal más firmemente nos establecemos en el servicio devocional y más felices y pacíficos somos con respecto a esto Srila Madhvacharya dice que aquellos que están demasiado apegados a la materia continúan bajo la influencia del concepto corporal esas personas se preocupan de las diversas características corporales mientras que los que están liberados del concepto corporal viven sin el cuerpo incluso mientras se encuentran en el mundo 11 mi querido rey no hacía falta que me acusaras de estar muerto en vida con respecto a eso lo único que puedo decir es que eso es lo que ocurre con todo pues todo lo material tiene un principio y un fin y en cuanto a tu manera de pensar creyéndote rey y señor y dándome órdenes tampoco es correcta pues esas posiciones son temporales hoy tú eres el rey y yo tu sirviente pero mañana pueden cambiarse las tornas y ser tú mi sirviente y yo tu amo todo eso son circunstancias temporales creadas por la providencia significado el concepto corporal es el principio básico del sufrimiento de la existencia material kali yuga es una era en la que de manera especial la gente recibe una educación tan pobre que ni siquiera pueden entender que el cuerpo está cambiando a cada instante y que el cambio definitivo se denomina muerte según el karma podemos ser reyes en esta vida y perros en la siguiente el alma espiritual se encuentra en un estado de profundo sueño causado por la fuerza de la naturaleza material se ve sometida a un determinado condicionamiento del que pasa a otro condicionamiento distinto cuando no hay autorrealización y conocimiento esa vida condicionada continúa y falsamente nos creemos reyes sirvientes perros o gatos todo ello no son más que distintas transformaciones dispuestas por la administración suprema no debemos dejarnos engañar por esos conceptos materiales pasajeros en realidad en el mundo material nadie es amo de nada pues todos estamos bajo el control de la naturaleza material que a su vez está bajo el control de la suprema personalidad de dios por lo tanto el amo supremo es krishna la suprema personalidad de dios como se explica en el chaitanya charitambrita krishna es el único amo y todos los demás somos sus sirvientes cuando olvidamos nuestra relación con el señor supremo sufrimos en el mundo material 12 mi querido rey si todavía piensas que tú eres el rey y que yo soy tu sirviente entonces debe darme órdenes para que yo las cumpla en ese caso te diré que esas diferencias son temporales y que proceden únicamente de la costumbre o del convencionalismo no les veo ninguna otra causa quién es entonces el amo y quién el sirviente todo el mundo está siendo forzado por las leyes de la naturaleza material por lo tanto nadie es amo ni sirviente si a pesar de todo sigues pensando que tú eres el amo y yo el sirviente lo aceptaré así pues dame una orden por favor que puedo hacer por ti significado en el Srimad Bhagavatam se dice yo soy este cuerpo y en relación con él aquel es mi amo él es mi sirviente ella mi esposa y él mi hijo debido al inevitable cambio de cuerpo y a las disposiciones de la naturaleza material todos esos conceptos son temporales somos como pajitas que flotan en las olas del mar ahora estamos juntos pero debido a las leyes de las olas es inevitable que nos separemos en el mundo material todos vamos flotando en las olas del mar de la nesciencia en palabras de Bhaktivinó Atakur se flotamos como pajitas sobre las olas de la naturaleza material Ese estar a la merced de las olas se terminará en el momento en que comprendamos que somos sirvientes eternos de Krishna Como se dice en el capítulo 3 de la Bhagavad Gita, texto 37 Kamaesha, Krodaesha, Rajoguna, Samudvabha La modalidad de la pasión nos hace desear muchas cosas Conforme a nuestros deseos y ansiedades y conforme a la orden del Señor Supremo La naturaleza material nos da un determinado tipo de cuerpo Durante algún tiempo actuamos como amos o sirvientes Como actores que interpretan un papel en un escenario bajo la guía de un director La forma humana de vida nos brinda la oportunidad de poner fin a esa absurda representación teatral Debemos volver a nuestra posición constitucional o original El estado de conciencia de Krishna En la presente situación, el verdadero amo es la naturaleza material Como dice la Bhagavad Gita, capítulo 7, texto 14 Bajo el hechizo de la naturaleza material Estamos actuando como amos o sirvientes Pero si nos dejamos controlar por la suprema personalidad de Dios Y sus sirvientes eternos Esta condición temporal dejará de existir Mi querido Rey, tú me has dicho sinvergüenza, estúpido, loco Te voy a castigar, a ver si vuelves a tus cabales Con respecto a esto, permíteme decirte que aunque vivo como si fuera tonto, sordo y mudo En realidad soy una persona autorrealizada ¿Qué ganarás castigándome? Si como piensas soy un loco Castigarme será como fustigar a un caballo muerto El resultado será nulo La locura de un loco no se remedia con castigos Significado Todos en el mundo material se comportan como locos bajo determinadas impresiones erróneas adquiridas Por la influencia de la condición material Hay ladrones, por ejemplo, que saben que robar no es bueno Y que detrás del robo viene el castigo del Rey o de Dios Y han visto también que los ladrones son detenidos y castigados por la policía Sin embargo, a pesar de todo, roban una y otra vez Obsesionados con la idea de que robando conseguirán la felicidad Esto es un síntoma de locura A pesar de ser castigados Una y otra vez No pueden abandonar el hábito de robar Por consiguiente Es inútil Castigarlos Catorce Su cadet Goswami dijo Oh Maharaj Pariksit El rey Rajugana Había reprendido con ásperas palabras al glorioso devoto Shadavarata Pero aquella persona santa y pacífica Se mostró tolerante y le dio la respuesta adecuada La inesciencia se debe al concepto corporal Y Shadavarata no estaba bajo la influencia de ese erróneo concepto Debido a su naturaleza humilde Nunca se consideró un gran devoto Y estuvo de acuerdo en sufrir los resultados de su karma pasado Como un hombre corriente Pensaba que al llevar el palanquín Destruía las reacciones de los pecados que había cometido en el pasado Pensando de ese modo Se dispuso a seguir cargando con el palanquín Significado Un gran devoto del Señor Nunca se considera un paramajanza Una persona liberada Siempre permanece como el humilde sirviente del Señor Cuando las circunstancias le son adversas Siempre está dispuesto a sufrir los resultados de su vida pasada Nunca acusa al Señor De haberle puesto en esa situación de sufrimiento Esos son los signos de un gran devoto Mi querido Señor Aquel que siempre está esperando recibir tu misericordia sin causa Mientras sigue sufriendo las reacciones de sus fechorías pasadas Ofreciéndote respetuosas reverencias Desde lo más hondo del corazón Ciertamente es digno de la liberación Que se ha vuelto su derecho legítimo Quince Su cadet Goswami continuó Oh joya de la dinastía Pandu Maharaj Parikshid El rey de los estados de Sindu Y Zauvira Maharaj Rahugana Tenía mucha fe en los temas relacionados con la verdad absoluta Gracias a esa buena cualidad Escuchó la exposición filosófica que hizo Shadavarata Exposición Que debilita el nudo del corazón Y se aprueba en todas las escrituras Que tratan del proceso de yoga místico De ese modo Su concepto material de sí mismo como rey Quedó destruido Inmediatamente descendió de su palanquín Y se postró en el suelo Poniendo su cabeza a los pies de loto de Shadavarata Pidiendo así al gran brámana Que le perdonase por sus insultos Entonces oró de la siguiente manera Significado En el capítulo 4 de la Bhagavad Gita Texto 2 El señor Krishna dice Esta ciencia suprema Se recibió a través de la cadena de sucesión disipular Y los reyes santos La entendieron de ese modo Pero con el transcurso del tiempo La sucesión se rompió Y por ello la ciencia tal y como es Parece haberse perdido Gracias a la cadena de sucesión disipular La orden real se encontraba en el mismo nivel Que las grandes personas santas Rajarsis Antiguamente los reyes Podían comprender la filosofía de la vida Y sabían cómo educar a sus súbbitos Para que también la entendieran En otras palabras Sabían cómo liberar a sus súbbitos Del enredo en el ciclo de nacimientos y muertes Un día Durante el reinado de Maharaj Dasarat El gran sabio Vishwamitra Se presentó en la corte de Ayodhya Con intención de llevarse al señor Ramachandra Y a Lakshman al bosque Para matar a un demonio Para recibir adecuadamente a Vishwamitra Aquella gran personalidad santa Que visitaba su corte Maharaj Dasarat el rey Le preguntó Le preguntó si todo marchaba bien En su esfuerzo Por salir del ciclo de nacimientos y muertes La civilización védica Se basa en esto Debemos saber cómo salir Del ciclo de nacimientos y muertes Maharaj Rahugana También conocía el objetivo de la vida Por eso cuando Shadavarata Expuso ante él la filosofía de la vida El rey la apreció de inmediato Esta es la piedra angular De la civilización védica Los reyes se rodeaban de sabios Eruditos, brámanas, personas santas Y sabios plenamente conscientes Del objetivo de los Vedas Que les aconsejaban En cómo beneficiar a las masas Esa colaboración Beneficiaba al pueblo De modo que todo era un éxito Maharaj Rahugana Comprendía perfectamente El valor de la vida humana Por eso se arrepintió De sus insultos A Shadavarata Rápidamente descendió del palanquín Y se postró A sus pies de loto Para obtener su perdón Y de ese modo Poder seguir escuchando Su exposición Sobre los valores de la vida Conocidos como Brahma Jigyasa Inquirir Acerca de la verdad absoluta En la actualidad Los altos dignatarios Del gobierno Ignoran los verdaderos valores De la vida Y cuando las personas santas Se esfuerzan Por propagar el conocimiento védico Esos supuestos dirigentes No les ofrecen Reverencias respetuosas Sino que tratan De poner trabas A la propaganda espiritual Podemos entonces decir Que los gobiernos monárquicos Del pasado Eran como el cielo Y que los gobiernos actuales Son como el infierno Dieciséis El rey Rahugana dijo Oh Brahmana Puedo entender Que ocultas tu presencia En el mundo Y pasas desapercibido Ante lo demás ¿Quién eres? Un Brahmana erudito Una persona santa Veo que llevas Un cordón sagrado Eres uno de esos santos Liberados y excelsos Como Datatreya Y otros sabios eruditos Muy avanzados Puedo preguntarte De quién eres discípulo ¿Dónde vives? ¿Por qué has venido A este lugar? ¿Has venido A hacernos el bien? ¿Es esa La misión Que te ha traído aquí? Por favor Permíteme saber Quién eres Significado Maharaj Rahugana Maharaj Rahugana Tenía un gran deseo De recibir más iluminación En el conocimiento Védico Ya que podía comprender Que Yadavarata Pertenecía A una familia Brahmana Ya fuese Por sucesión Disipular O por haber nacido En una dinastía Brahminica Como se afirma En los Vedas Tadvigyanartan Sagurud Evabigachet Rahugana Estaba aceptando A Yadavarata Como guru Pero un guru Debe probar Su posición No solo Por llevar Un cordón sagrado Sino Proporcionando Conocimiento Acerca De la vida espiritual También es significativo Que Rahugana Preguntase A Yadavarata A qué familia Pertenecía Hay dos clases De familias Una conforme A la dinastía Y la otra Conforme A la sucesión Disipular En cualquiera De las dos Se puede recibir Iluminación La palabra Sukha Se refiere A la persona Establecida En el plano De la modalidad De la bondad Quien desee Recibir Conocimiento espiritual Debe acudir A un Brahmana guru Genuino Que pertenezca O bien A la sucesión Disipular O bien A una familia De brahmanas Eruditos 17 Mi querido señor No le temo Al rayo Del rey Indra Ni al serpentino Y punzante Tridente Del señor Shiva No me preocupa El castigo De Yamarash El superintendente De la muerte Tampoco le temo Al fuego Ni al sol Abrazador Ni a la luna El viento O a las armas O a las armas De cubera Pero si siento Temor De ofender A un brahmana En verdad Eso me produce Verdadero temor Significado Shri Chaitanya Hecha a perder Por esa razón Por esa razón Maharaj Rajugana Descendió Inmediatamente De su palanquín Y se tendió A los pies De loto Del brahmana Shadabharata Para que Lo perdonase 18 18 Mi querido señor Puedo entender Que la influencia De tu gran Conocimiento espiritual Permanece oculta De hecho Tú no tienes El menor Contacto Con la materia Y estás Completamente Absorto En pensar En el supremo Por lo tanto Eres Ilimitadamente Avanzado En el conocimiento Espiritual Por favor Dime por qué Vagas por el mundo Haciéndote pasar Por un tonto Oh gran persona santa El proceso de yoga Corrobora las palabras Que has pronunciado Pero No nos ha sido posible Comprender Lo que has dicho Por favor Explícanoslo Significado Las palabras De las personas santas Como Shadabharata No son palabras Corrientes Todo lo que dicen Cuenta con la aprobación De los grandes yogis Y de las personas Avanzadas En la vida espiritual Esa Es la diferencia Entre la gente común Y las personas santas Para comprender Las palabras De esas personas Excelsas Y espiritualmente Avanzadas Como Shadabharata Los que escuchan También deben ser Muy avanzados El Bhagavad Gita Le fue hablado A Arjuna Y no a otros El señor Krishna Le seleccionó A él en particular Para instruirle En el conocimiento espiritual Porque Arjuna Era un gran devoto Y amigo íntimo De la misma manera También las grandes Personalidades Hablan A los que Son avanzados Y no a los yudras Vayas Mujeres O hombres Sin inteligencia A veces Es muy arriesgado Impartir instrucciones Filosóficas Profundas A la gente corriente Sin embargo Para beneficio De las almas caídas De Kali Yuga Shri Chaitanya Mahaprabhu Nos ha dado Un poderoso instrumento El mantra Hare Krishna Con el canto Del mantra Hare Krishna Todo el mundo Puede purificarse Aunque sean yudras O incluso Menos que yudras Ese canto Les Abre Las puertas De la comprensión De las sublimes Explicaciones Filosóficas Del Bhagavad Gita Y el Shrímat Bhagavatam Por esa razón Nuestro movimiento Para la conciencia De Krishna Lleva el canto Del Mahamantra Hare Krishna A la población En general De este modo Mediante una purificación Gradual Pueden llegar A recibir Las instrucciones Del Bhagavad Gita Y el Shrímat Bhagavatam Las personas materialistas Como Shri Shudra Dvishabandhu No pueden entender Los mensajes Acerca del avance espiritual Pero si pueden Refugiarse En un Vaisnab Pues él Conoce el arte De iluminar En el sublime tema Del Bhagavad Gita Y el Shrímat Bhagavatam Incluso A los Yudras 19 Te considero El más perfecto Amo del poder místico Dominas la ciencia espiritual A la perfección Eres el más glorioso Entre los grandes sabios Y has descendido Para beneficiar A toda la sociedad humana Como has venido Para dar conocimiento espiritual Y eres un representante directo De Kapiladeva La encarnación de Dios Y porción plenaria Del conocimiento Te pregunto Oh maestro espiritual ¿Cuál es el refugio Más seguro Más seguro En este mundo? Significado En palabras de Krishna En el Bhagavad Gita De todos los yogis Aquel que tiene una gran fe Y mora en mí Piensa en mí Y me ofrece servicio amoroso Trascendental Es el que está más Íntimamente unido a mí En yoga Y el más elevado de todos Esa Es mi opinión Bhagavad Gita Capítulo 6 Texto 47 Yadavarata Era un yogi perfecto En el pasado Había sido El emperador Bharata Maharaj Y ahora era La personalidad Más sublime Entre los grandes sabios Y el amo De todos Los poderes místicos Aunque era Una entidad viviente Común Yadavarata Había heredado Todo el conocimiento Presentado Por la suprema Personalidad De Dios Por lo tanto Se le podía considerar Directamente La suprema Personalidad De Dios Esto lo confirma Srila Vishvanatha Chakravartitakur En sus estrofas En honor Del maestro espiritual Sakshaddaritvena Samastasastrei Una personalidad Excelsa De la talla De Shadavarata Es como La suprema Personalidad De Dios Pues representa Plenamente Al Señor En el conocimiento Que da A los demás En este verso Se considera Yadavarata El representante Directo De la suprema Personalidad De Dios Ya que estaba Impartiendo Conocimiento En nombre Del Señor Supremo Por esa razón Maharaj Rahugana Llegó a la conclusión De que era adecuado Preguntarle Acerca De Atma Tatwa La ciencia espiritual Este mandamiento Védico Lo confirma También este verso Cualquier persona Interesada En conocer La ciencia espiritual Brahma Jigyasa Debe acudir A un guru Como Shadavarata 20 ¿No es cierto Que tú eres El representante Directo De Kapiladeva La encarnación De la suprema Personalidad De Dios? Has aparentado Ser un sordo Mudo Para examinar A la gente Y ver Quién realmente Es un ser humano Y quién no lo es ¿No es esa Tu actividad Sobre la superficie De la tierra? Yo estoy muy apegado A la vida familiar Y a las actividades Mundanas Y soy ciego En cuanto a Conocimiento espiritual Aún así Ahora me encuentro Ante ti Con el deseo De que me Ilumines ¿Cómo puedo avanzar En la vida espiritual? Significado Maharaj Rahugana Estaba haciendo El papel de rey Pero Shadavarata La había informado De que no era rey Y de que él Shadavarata No era un sordomudo Esas identificaciones No eran más que Cubiertas Del alma espiritual Todo el mundo Todo el mundo Debe adquirir Ese conocimiento Como se confirma En el capítulo 2 De la Bhagavad Gita Texto 3 De Hina Smin Yata Dehe Todos estamos Encerrados en el cuerpo Deja Y como el cuerpo Jamás Es lo mismo Que el alma Las actividades Del cuerpo Son ilusorias Al relacionarse Con un sadhu De la talla De Shadavarata Maharaj Rahugana Cobró conciencia De que sus actividades Como autoridad Monárquica Eran simples Fenómenos Ilusorios Por eso Consintió En que Shadavarata Le impartiese Conocimiento Ese fue el comienzo De su Perfección Una persona Como Maharaj Rahugana Con un profundo Deseo De conocer El valor De la vida Y la ciencia Espiritual Debe acudir A una persona Como Shadavarata Debemos acudir A un gurú Como Shadavarata Un representante De la suprema Personalidad De Dios Y preguntarle Acerca del Objetivo De la vida Humana 21 Tú has dicho El trabajo No me fatiga Aunque el alma Es diferente Del cuerpo El esfuerzo físico Produce cansancio Y da la impresión De que el alma También se cansa Sin duda alguna Cuando llevas El palanquín El alma También se esforzaba Eso es lo que pienso También has dicho Que los tratos externos Entre el amo Y el sirviente No son reales Pero Aunque no sean reales En el mundo Fenoménico Los productos Del mundo Fenoménico Sí pueden Influir Realmente En las cosas Esto puede Verse Y experimentarse Por lo tanto Aunque las actividades Materiales No son permanentes No puede decirse Que no sean reales Significado El debate Que aquí se plantea Es el que Enfrenta A la filosofía Impersonalista Mayavada Y la filosofía Práctica De los Vaishnavas La filosofía Mayavada Explica Que el mundo Fenoménico Es falso Pero los filósofos Vaishnavas No están de acuerdo Saben que el mundo Fenoménico Es una manifestación Temporal Pero no por ello Falsa Es cierto que los sueños Que tenemos por la noche Son falsos Pero no es menos cierto Que si tenemos una pesadilla Nos sentimos afectados El cansancio del alma No es real Pero si estamos absortos En el ilusorio Concepto corporal Nos vemos afectados Por esos sueños falsos Cuando soñamos No nos es posible Evitar la realidad Que nos envuelve Un sueño Puede hacer sufrir Al alma condicionada Un cántaro Está hecho de tierra Y es temporal En realidad El cántaro No existe Es solamente tierra Sin embargo Mientras pueda contener Agua Nos será De utilidad No puede decirse Que sea absolutamente Falso 22 El rey Rajugana continuó Mi querido señor Has dicho que las Identificaciones Como la gordura O la delgadez del cuerpo No son características Del alma Eso es incorrecto Pues no cabe duda De que el alma Siente el dolor Y el placer Que también son Identificaciones Si pones en el fuego Una olla de arroz Con leche De modo natural Se irán calentando Primero la leche Y luego el arroz De manera similar Los sentidos La mente Y el alma Se ven afectados Por los placeres Y sufrimientos Del cuerpo El alma No puede desapegarse Por completo De ese condicionamiento Significado El argumento Que Maharaj Rajugana plantea Es correcto Desde un punto De vista práctico Pero tiene Su origen En el apego Al concepto corporal Una persona Conduce un automóvil Puede decirse Sin la menor duda Que la persona Y su automóvil Son diferentes Sin embargo Cuando el automóvil Sufre un golpe El propietario Sufre Esto se debe A que está Demasiado apegado Al vehículo En realidad La abolladura Del automóvil No tiene nada Que ver con él Pero como Identifica su interés Con el del coche Siente placeres Y sufrimientos En relación Con el automóvil Si se desapegara De él Podría evitar Ese estado Condicionado Entonces No sentiría Ni dolor Ni placer Cuando el coche Se averiase O sufriese Una abolladura De manera similar El alma No tiene nada Que ver Con el cuerpo Y los sentidos Pero debido A la ignorancia Se identifica Con el cuerpo Y siente Placer Y sufrimiento Coincidiendo Con los placeres Y los sufrimientos Del cuerpo 23 Mi querido señor Has dicho Que la relación Entre el rey Y el súbito O entre el amo Y el sirviente No es eterna Pero aunque sea temporal Cuando una persona Asume la posición De rey Tiene el deber De gobernar A sus súbitos Y de castigar A los que desobedecen Las leyes Mediante ese castigo Enseña a los ciudadanos A obedecer Las leyes Del estado Has dicho además Que castigar A una persona Que es sorda Y muda Es como Masticar Lo ya masticado O moler Lo ya molido Es decir Con ello No se gana nada Sin embargo Cuando alguien Cumple con el deber Propio de su ocupación Como lo ordena El señor supremo Sus actividades Pecaminosas Sin duda alguna Disminuyen Por lo tanto Si se fuerza A una persona Que cumpla Con su deber Esa persona Se beneficia Pues de ese modo Puede eliminar Todas sus actividades Pecaminosas Significado Este argumento De Maharaj Rajugana Es sin lugar a dudas Muy bueno En su Bhakti Rasambhita Sindhu 1.2.4 Srila Rupa Goswami Dice De una forma u otra Debemos ocuparnos En actividades Conscientes de Krishna De hecho Todos los seres vivos Son sirvientes Eternos de Krishna Pero el olvido Lleva a las entidades Vivientes A ocuparse Como sirvientes Eternos de Maya Mientras estén Ocupadas En el servicio De Maya No podrán Ser felices Nuestro movimiento Para la conciencia De Krishna Tiene por objeto Ocupar a la gente En el servicio Del señor Krishna Eso Les ayudará A liberarse De todas Las contaminaciones Materiales Y actividades Pecaminosas Esto se confirma En el capítulo 4 De la Bhagavad Gita Texto 10 Vita Raga Vaya Kroda Si nos desapegamos De las actividades Materiales Nos liberaremos De la ira Y el temor Mediante la austeridad Nos purificamos Y llegamos a ser Merecedores De regresar al hogar De vuelta a Dios El rey Tiene el deber De gobernar A sus súdbitos De manera que puedan Volverse conscientes De Krishna Eso sería muy beneficioso Para todo el mundo Por desgracia Los reyes Y presidentes En lugar de ocupar A la gente En el servicio Del señor Les ocupan En actividades De complacencia De los sentidos Actividades Que sin duda Alguna No benefician A nadie El rey Rajugana Trató de ocupar A Yadabharata En llevar su palanquín Lo cual Es una forma De complacencia De los sentidos Del rey Sin embargo Si alguien Carga Con un palanquín Puesto Al servicio Del señor Eso sin duda Le beneficiará Si en esta Sociedad Atea Un presidente Ocupa A la gente En servicio Devocional O en alguna Actividad Que despierte Su conciencia De Krishna Estará ofreciendo A los ciudadanos El mejor De los servicios 24 Todo lo que has dicho Parece Contradecir La realidad O el mejor Amigo De los afligidos Al insultarte He cometido Una gran ofensa Estaba Embarecido Por el falso Prestigio De tener Un cuerpo De rey Ese acto Me ha convertido En un verdadero Ofensor Por eso Te oro Para que dejes Caer sobre mí La misericordia Sin causa De tu mirada Si lo haces Podré liberarme De las actividades Pecaminosas Que he cometido Al insultarte Significado Shri Chaitanya Mahaprabhu Ha dicho Que quien ofende A un Vaisnava Acaba con todas Sus actividades Espirituales Ofender A un Vaisnava Se considera La ofensa Del elefante Enloquecido Un elefante Enloquecido Puede destrozar Por completo Un jardín Cultivado A base De muchos Esfuerzos Podemos Alcanzar El plano Más elevado Del servicio Devocional Pero si Por cualquier Razón Ofendemos A un Vaisnava Toda la estructura Se viene abajo El rey Rajugana Ofendió a Shadavarata Sin darse cuenta Sin embargo Como persona De buen juicio Que era Le pidió disculpas Esa es la manera De liberarse De una Vaisnava Parada Krishna Es siempre Una persona Muy sencilla Y de naturaleza Muy misericordiosa Quien cometa Una ofensa A los pies De un Vaisnava Debe disculparse Inmediatamente Ante esa personalidad Para que su avance Espiritual No se vea Interrumpido 25 Oh mi señor Tú eres amigo De la suprema Personalidad De Dios Que es el amigo De todas las entidades Vivientes Por lo tanto Eres ecuánime Con todos Y estás libre Del concepto corporal Yo he cometido Una ofensa Al insultarte Pero a pesar De todo Sé que a ti No te afectan Mis insultos Tú estás fijo En tu determinación Pero yo He cometido Una ofensa Debido a ello Aunque Puede Que sea tan fuerte Como el señor Shiva Voy a ser aniquilado Inmediatamente Por haber cometido Una ofensa Contra los pies De loto De un Vaishnava Significado Maharaj Rahugana Era muy inteligente Y era consciente De que los efectos De un insulto Contra un Vaishnava No son nada Auspiciosos Por esa razón Estaba muy ansioso De que Shadavarata Le perdonara Siguiendo los pasos De Maharaj Rahugana Todo el mundo Debe ser muy prudente Y evitar incurrir En ofensas Contra los pies De loto De los Vaishnavas En el Chaitanya Bhagavata Madhya 13 Shri Labrindavan Dastakur dice Quien trate De insultar A un Vaishnava Caerá de su Posición espiritual Aunque sea tan fuerte Como el señor Shiva El que lleva Un tridente En la mano Ese Es el veredicto De todas las escrituras Védicas La misma idea Se repite En otro pasaje Del Chaitanya Bhagavata Madhya 22 Vaishnaveranindhakarivekaiyaragana Tararaksasamartyanajikakonajana Aquel que blasfema contra un Vaishnava No puede ser No puede ser protegido No puede ser protegido por nadie Aunque sea tan fuerte Como el señor Shiva Tiene asegurada la destrucción Ese es el veredicto De todos los yastras Quien no tiene en cuenta El veredicto de los yastras Y se atreve a blasfemar contra un Vaishnava Sufre Debido a ello Vida tras vida Así terminan los significados De Bhaktivedanta Correspondientes al capítulo décimo Del canto quinto del Srimad Bhagavatam Titulado Encuentro Entre Shadabharata Y Maharaj Rahugana ье Definitivo Es decir Es decir Si Para Sí